Hay otra crisis carcelaria en Venezuela, en el centro penitenciario de la región andina, no solo por mala alimentación, sino enfermedades como hepatitis y dengue. Bueno, todo el esquema de salud en este país se rompió. Nosotros tenemos hasta fiebre amarilla, algo que en este país había sido totalmente desaparecido. Todo este tipo de cosas, por supuesto, si no hay ningún esquema de salud, toda la infraestructura hospitalaria distribuida, es absolutamente lógico que suceda eso. Pero dijiste una palabra que me hizo recordar todo un esquema, crisis carcelaria. Tú sabes que en el acuerdo que firma el fiscal de la Corte Penal Internacional con el chavismo, se habla de la complementariedad. Entonces, este esquema de complementariedad es que el fiscal general de la Corte Penal le solicita al fiscal de Venezuela, el fiscal de Venezuela, a Tarek William Saab, que acometa una investigación específica. Y entonces, de manera complementaria, como su herramienta en el país, la fiscalía venezolana le entrega los resultados de dicha investigación. Más allá de que el fiscal este está puesto en este cargo por la Asamblea Constituyente, que internacionalmente no se reconoce, es importante rescatar, y es lo que me lleva a lo de crisis carcelaria, que cuando el fiscal Tarek William Saab era gobernador del estado de Suátegui, en una de las prisiones del estado de Suátegui hubo dos grandes crisis carcelarias que terminaron en masacres inmensas, realmente hechos lantescos, se vivieron en esas cárceles durante la gestión de ese defensor de los derechos humanos que se encargará de la complementariedad con los informes del fiscal de la Corte Penal Internacional. Por favor. Es que está en el nivel de absurdo, mira, del cinismo, de la payasada, de lo ridículo, que realmente, yo hago el comentario porque hay gente que tiene necesidad de reencontrarse con todo esto para que se entienda, pero es que es algo tan para desechar, y que el país se enfocase por fin en lo que importa, y no en este ridículo comportamiento de Beleta, en este mira pajarito, mira este nuevo pajarito, y que el país pierda tanto tiempo viendo tanto ridículo de generador de opinión, reflotando cada una de las estupidezas que se generan, y no entendiendo la realidad de lo que significa cada día que la revolución permanece en el país, el proceso de destrucción que va generando para mañana. Entonces, este show nuevo, esta nueva etapa, es que son tantas las veces que hemos visto cosas como esta que realmente preocupan. Por supuesto que es un gran avance dentro del expediente de Venezuela, pero eso nos va a dar la salida, nos vamos a encontrar de verdad con la posibilidad de encontrarnos como nación, de construir un mañana, de alejarnos del socialismo, de sacar la estructura de la tiranía del gobierno, de darle un enfoque real al desarrollo del mañana, lejos de esta cochinada colaboracionista. Pues no, por ahí no es. El guiado le exigió a Fernández y a López Obrador, le exigió que se pongan del lado de las víctimas de Maduro. ¿Este señor todavía habla? Le digo que le presten algún micrófono. Llama a los países vecinos y aliados de la causa democrática en Venezuela. Argentina no es un país democrático aliado a la causa, está aliado a Venezuela, pero no a la causa del pueblo. Bueno, los Fernández ambos aplauden todo lo que pasa en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba. Para ellos todo está bien. No todo bien, sino él también es aquí. Bueno, fíjate que la justicia, Cristina Kirchner, imputada, vicepresidente imputada, está haciendo que todas sus causas prescriban. El señor, ¿te acuerdas un señor que tiró 9 millones de dólares adentro de un convento de monjitas? Yo no me rayo ahora. Está libre. Y ahora quieren poner preso a Macri con un juicio exprés antes de las elecciones del 14 de noviembre. Los procesos revolucionarios son tan hermosos en ese sentido. Porque todo tiene ese mismo efecto a cada uno de los niveles. Fíjate cómo en España viene un grupo de marroquíes y despedazan a una pobre muchacha, la violan, hacen con ella cualquier tipo de desastre. La abogada defensora del grupo de marroquíes le dice, ¿por qué ella no cerró las piernas? Esa realidad está ahí, pero mientras tanto, el señor mayor que, haciendo uso de legítima defensa, mata a unos criminales que estaban entrando en su propiedad y ese señor, haciendo uso de su legítima defensa y en defensa de su familia, los elimina, él está preso. Entonces... Lo mismo pasa en Argentina. El ladrón entra y a las dos horas está afuera robando de nuevo. Un pobre señor que entraron a su casa, se defendió, mató a uno de los ladrones, está viviendo una tortura constante porque lo están amenazando para matarlo a él. Esa es la justicia progresista. Esa es la justicia progresista, la que deforma todo, absolutamente todo. Entonces, lo ves en macro o lo ves en micro, atentando directamente con la sociedad. Por supuesto, difundirse la noticia va generando un miedo real. Toca a la gente, empieza a pensar, no, hay que irse de este país, comienza el abandono, comienza la deserción, la desvalorización de la sociedad, del país, los rompimientos familiares, revolución. Sí, sí, ahora, no sé, yo todavía... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video